¿Te llamas Víctor Polo? ¿Qué más? Me llamo Víctor Polo, por favor, no cojas más datos de mi vida para ir a mi casa y apuñalarme como si fuese el Tom John. ¿El Tom John? John Lennon. El Tom John, claro que sí. El Tom John, ¿sabes? La han apuñalado ahora. ¡Hostia! La ha cambiado... María ha cambiado el título. ¡Qué grande! Casi lo hacéis los dos a la vez, tú. No me pasa nada. Oye, ¿por dónde estábamos? Ah, íbamos pillando las cinco estrellas y creo que me faltaba nada. Y podía hacer ya... ¡Oh, nos podíamos ir a la nieve ya! Por fin. Maradona estaría contento. Es verdad, tío. Vale, vale. A las Fargans, eso es, a las Fargans. Vale, 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 vale. Ya ves, tío, qué puto loco. Ese acuario está fresquito. Ese acuario está fresquito. Vale. A ver qué tengo que cambiar de videojuego y acostumbrarme. Ok, estamos aquí. Esta no tenía misiones, ¿no? O sea, aquí no tenemos estre... ¿Tenemos que subir estrellas con esta tía? ¿Tiene valoración de estrellas esta tía? Hostia, tiene encargos para Sam. No lo sé si tiene... ¿Tiene encargos? O sea... No parece, ¿eh? No, no parece porque esto es para Sound of City. Pero claro, esto es misión principal. Bueno, pues esto lo tengo que hacer sí o sí. Venga, pues hazlo. Va, recogida. Vamos a hacerlo, vamos. Ah, de hecho, Sound of City no hemos terminado. Pues vamos. Espera, 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 espera. Eh, aceptar. Encargos. Vale. ¿Puedo ponerlo premium? No, vale, pues nada. Pues para adelante, para adelante, para adelante. Vale. Vale, vale, vale. Esto es de misión principal, así que podemos hacerlo. Perfecto, perfecto. Te he dicho que hemos añadido una tirolina a tu CQP. Porque lo hemos hecho. ¿Tirolina? Tirolina. 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 Pruébalo. Tirolina. 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 Voy a recorrer rápidamente el trecho entre uno y otro. Los anclajes de tirolina en nivel 1 se pueden colocar a una distancia máxima de 300 metros. Las tirolinas pueden resultar muy útiles para atravesar pendientes muy inclinadas o terrenos rocosos. Eh, vale. Vale. O sea, nos está diciendo que no podemos ir con cajas y demás. Ok. Eh, llevamos dos, ¿no? En este caso. Llevamos dos de estos. Mm, sí. Venga. Vámonos. Vale, vale, vale. ¿Por qué capítulo vas? Vamos por el 4, si no me equivoco, ¿no? Por el 4 o por el 5, Julián. Julián. Ay, Julián. Julián Ross. ¿Puede que los esté metiendo todos donde no puto debo? Puede ser, ¿eh? Puede ser que esté, sí. Puede ser que lleve 18. Bueno, no pasa nada. Haremos un mazo. Yo creo que me voy a ir a dormir, tío, que el sueño me puede. Mega. De verdad, un placerazo tenerte por aquí. Han sido unas reídas. Oye, está guay, tío. Me ha molado el streaming. Por el capítulo 4 con 170 y pico. Es Julián, ¿no? Lo siento, lo siento, Julián. Lo siento, lo siento, lo siento. Sé que no mola que te digan mal el nombre. A mí me pasa mucho. Cuando me dicen, eh, tú, subnormal. Digo, no, por favor, no me llames así, ¿vale? Soy hijo de la gran putísima. Ok. Misión. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos para hacer la misión? Vale, creo que voy a coger el coche, lo voy a dejar aquí y vamos a ir a esta zona. Sí. Porque si no, esto va a ser malo. Así que sí. Vámonos. Cuando te dicen Alex el capo. También lo queda a mí. Cuando te dicen hijo de puta Alex el capo. Yo ahí. También, por supuesto. Me gusta un montón. La verdad no duele. Una polla, chaval. La verdad no duele. Mientras me daba batazos en la cabeza. Vale, a ver. Joder, ¿sabes lo que me pasa ahora? Que voy, Javi. Que voy con las inercias de la bici. Eh, mira. Hay aquí uno de estos. ¿Y se sabe dónde te lleva la otra tirolina o no? O sea, yo ahora mismo puedo utilizar esta tirolina. O no. Nos vemos, tío. Vale, perfecto. Usar tirolina. Ah, que puedo seleccionar destino. Que también suben. Vamos. Vamos, loco. Eh, desmontar. Buah, pero esto... Escucha. Esto es modo fácil. Está rotísimo. No, no, es que está rotísimo. O sea, literal está rotísimo. Ah, tengo que bajar, claro. Vale, va a haber un problema. Igual tenemos que hacer una tirolina ahí y luego bajar, ¿no? Entiendo que sí. Vale. Un pedazo de polazo, tío. Sí que me comí ahora mismo, ¿eh? El helado, Murphy. Por supuesto. Vale, chatarrero. Ah, vale. Pues esto lo hace todo mucho más fácil. O sea, pero muchísimo más fácil hace todo esto, ¿eh? Ok, ok, ok. Va de acuerdo, tío. De acuerdo. Lo que pasa es que igual no hay ninguna tirolina abajo. Y entonces me tengo que comer un mierdazo. Puede ser, ¿verdad? Pero bueno, puedo hacer una tirolina ahora aquí arriba. Y luego hago una abajo. Si consigo bajar. Qué buena pinta tiene esto. ¿Qué pensáis? Yo pienso que esto tiene bastante, bastante buena pinta. Recoger, recuperar, cascada. Y este es carga de entrega, uno de cuatro minerales raros. Vale. ¿Ponemos aquí uno o qué? Hostia, seguro. Hostia, seguro. Vale, entiendo que tengo que buscar... No, esto, ¿esto cómo era? Vale, era hacia abajo, ¿no? Sí, aquí. O sea, tengo que ponerlo por aquí y hacer así. Ah, mira, y te hice con los que conecta. Anda. Vale, vale, vale. Construir. Pero entonces puedes ir andando prácticamente... O sea, puedes ir volando por tirolina todo el rato. Si hay un sistema de tirolina cercanos, cada 300 metros, podemos ir de tirolina en tirolina y ya está. Y pasándonos el juego. Porque eso mola bastante. ¿Dónde? Hostia, va a salir perfecto. Sí. Vale. Ok, pues lo veremos. Ok, ok, ok. Yo hice uno en el primer mapa. Pues no es mala idea, ¿eh? Coleguita. ¿Y el resto de cosas para bajar? ¿Qué? ¿Tengo yo alguna escalera? Igual no, ¿verdad? Sí que tengo. Fuck. No va a salvar la vida esta escalera, ¿eh? Fuck. Sí. Claro, conectamos todos los lugares y entregan los paquetes en nada. ¿Queréis que le darán muchos likes? Ultrafat. Ay, pues nada. No esperaba menos. ¿Qué esperabais, tío? ¿Qué esperabais, en serio? ¿Qué esperabais? Buah, no me he matado de vilaje. ¿Pero qué coño? No tiene sentido ninguno. Vale, tío. Por favor, ¿puedo seguir bajando? De alguna... No, espérate. ¿Dónde coño están las cosas que tengo que pillar? Vale, están aquí. Ay. ¿Qué es que hay ahí? Escalea flotante. Como a mí me gusta. Vale, ¿por qué me ha dicho el pibe este por aquí? ¿Pero por aquí qué? Cabrón. Ah, vale, por aquí. Vale, vale, vale. Por aquí has puesto una escalera. Fuck, fuck, fuck. Vale, vale, vale. Su puta madre, chaval. No, Polanski no ayuda. Era una trampa. It's a trap. Era una trampa del bebé, en verdad. Bien, le doy likes. Pues vaya. La verdad es que las escaleras van un poco raro, ¿eh? Veneame el bebé. Las escaleras podemos decir ya que... Que no son... No son del nivel que nos gustaría que fuese. Me voy a caer cayendo por aquí otra vez. Pero que flipas. O sea, me voy a dar un ostión. Por ir por aquí como un puto loco. Que no es ni medio normal. Vale, 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 por aquí. Vale, vale, vale. Encima tiene nueve likes. Ya ves. Porque es la escalera trampa. Esto es como Dark Soul ya. Sabes, que se empieza a valorar ya los de mentira. Los que no te llevan a ningún lado, de verdad. Vale, ok. Los paquetes tienen que estar por aquí, ¿no? Si no me equivoco. Uno, dos, tres y cuatro. Vale, están todos ahí. Entonces la idea sería poner otra tirolina aquí. Y luego en el otro lado tener que poner otra. Pero claro, tengo que ir al otro lado también. Voy a tener que ir por donde la roca, ¿verdad? Sí, tiene toda la pinta que voy a tener que ir por donde las rocas. Así que ahora vamos a poner por aquí una tirolina. Y nada. Y luego posponemos otra. Ahí en el otro lado. Y entonces podemos ir de tirolina en tirolina. De un lado a otro. Así que, por ejemplo, esta aquí. Ok. Pues menos mal que me he traído un montón de estos. Vale, esto aquí. Vale, y conecta con dos, además. Ok. Construir. Vale, vale, vale. No. ¿Cómo que no? Bueno, la gente ha ido poniendo señales por ahí, eh. Fuck, chaval. ¿Quién coño ha puesto tantas putas señales? No, 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 no. No, 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 no. ¿El qué? No, 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 no. ¿Qué os pasa? ¿En qué parte del mapa estás? En la de la cascada. Justamente en esta zona. Igual se puede ir por ahí, ¿o qué? Qué va, tío. No se conectó, creo. Sí, se ha conectado con la de arriba. Se ha conectado con esa. Dale, una polla. Una polla voy a darle por ahí. Estás loco, no llego. No llego. Dale, dice. Dale, Carla. Mostrame. Mostrame el camino. Puedo subir, eso sí. Pero no es por aquí. Por lo menos creo que no es por aquí. Se va a complicar, sí. Se va a complicar un poco, eh. Es que voy a tener que ir por ahí, tío. Ya, si salen rojos que no. ¿Cómo que si salen rojos que no? No, pero me salía que rojo... Me salían rojos porque ahí no podía construirla. Pero sí que la he... O no. Si la desmonto, pierdo... Pierdo el CQP. O sea, me da igual. Es perderlo o perderlo. Pero es que si voy por aquí, ni de coña. Me voy a acabar cansando. Ni de coña, chaval. Ni de coña. O sea... Ni de coña puedo pasar por ahí. O sea, las drogas que me tengo que meter son gordísimas. ¿Puedo construir en el agua? Vamos con dos huevos. No es que vayamos con dos huevos, que es imposible. A ver. ¿Te imaginas, tío, que me dejase...? No sé qué hacer, ¿eh? O sea, literal, no sé por dónde hacer. Sí, pero un puente... Necesito materiales para hacer un puente. O sea, ahora mismo no estoy preparado tampoco para hacer un puente aquí. La moto. ¿La moto? ¿El coche? Mira todos los coches que hay ahí. Mira todos los coches que hay ahí, que se han ido dejando. Pero es que si utilizo ese camión, igual me quitan el mío, ¿eh? ¿Salta de piedra en piedra o cómprate un barco? ¿Barco? No se puede. Cruza por las señales. ¿Y qué pasa con las señales? Ya, la moto por lo rojo tampoco pasa, lo sé, lo sé. Pero por lo azul y lo verde, sí. No se puede. esto va a salir bien hostia pues ha salido bien fuck chaval ha salido bien esperanzas cero pero cero esperanzas tenía en serio mario está bastante bien joder pero si no hace falta tío verte un resumen lo bueno es que te puedes enganchar a este juego en cualquier momento tío vale venga tira para adelante me parto la puta polla tú lo hemos conseguido tío soy bastante feliz bueno lo bueno es que puedo poner una tirolina ahora y tirar de una para otra y ya está hostia tío pues ha salido bien lo de la moto no las tenía yo todas conmigo no pensaba que iba a salir bien pero si ha salido vale pide estas cajas repáralas y ahora voy a poner aquí una tirolina y nos enganchamos venga pero hijo de puta vale creo que esta me engancha arriba y todo si no fuera de alcance mierda buenas navarrete que pasa que tal estas vale espérate porque me voy a caer al final verdad mierda tío que te caes tío que te caes oh dios guardate el cqp por favor bien tío bien bueno gente creo que mi momento ha llegado tío estoy reventando en realidad en donde vivo es bastante temprano tío pero que me mejore un bladivir un placerazo tío tenerte por aquí polo te pillo una arriba eh me pillo una arriba ¿a dónde? ah si que me la pilla vale 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 si ahora si que me la ah bueno si me la pillaba antes no lo sé pero bueno aquí me la pilla vale vale ya está con lo que me la carga pues también también verdad también tenéis razón tío bueno tenéis razón tenéis razón vámonos vale pues ya estaría venga tío si esto está ya zombie ¿qué pasa? ¿qué tal? pero regresan moto no 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 que va que va que va tengo el camión yo arriba además vale utilízala vámonos están guapas eh lo de las tirolinas mola un huevo tío si es verdad que cambia mucho el juego así yo creo vámonos desliza al otro extremo cambia muchísimo o sea es que esto te facilita que flipas esto te facilita la vida pero o sea 10000 mira eso ojalá ojalá los de amazon pudiesen repartir así ojalá con una con una esta de burbujas ahí vale ya estaría pues ya está perfecto simple además es que no se tarda nada ¿sabes? te haces ahí unas burbujitas vale entonces tengo que llevar bastantes CQPS porque los vamos a utilizar pero muy mucho pues sí pues sí tío tres meses para traerme unas los de amazon unas libretas ya les vale vale aquí hay que sí que ya lo sé vale por aquí tenemos EVs pero nos da un poco igual vamos a ir a soul lo notas mi erección bueno además tiene toda la pinta de que va a haber un montón de tirolinas por todos los lados a partir de ahora ya vamos en tirolina pero vamos full full tirolina a todos los lados coleccionista coleccionista vale vale coleccionista me la voy a pillar necesitamos todo todo lo que se pueda la carga de coleccionista la necesitamos más que nada porque es una de las poquitas que nos faltan por hacer así que vamos para allá pilla eso mira Jox ahí no pilla 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 vale nada ingeniero nada lo tenemos todo vámonos hay gente que pone tirolinas para cruzar las montañas en un instante es que es lo suyo es que es lo suyo es que ya una vez que tienes tirolinas además gastan muy poquito o sea lo que no es normal es que poner un puente te cueste tantos materiales sabes y poner una tirolina sea un CQP y para adelante o sea no tiene sentido de hecho se rompe el juego completamente yo creo la tirolina pero bueno nos la han dado pues oye puta madre así que vamos a echar un sprint vamos a bajar aquí vamos a entregar la carga no creo que me sirva para las 5 estrellas pero bueno algo es algo y nada lo he dicho seguramente que voy a meter el tanque porque el vamos el tanque este la furgo porque la furgo está súper rota ya vamos a llevar esto y para adelante pues venga tío no está mal nada vamos a estar un ratillo hoy hacer entrega de la carga solicitada por supuesto vale vamos a pasar esto genial siempre me alegra recibir una y tú ahí quieres recibir una te bajan los pantalones te sacan la polla y tú ahí toma recibe a esta y él como me conoces la furgo tío puede llevar más peso ¿no? sí exactamente la furgo puedo llevar más peso claro sí 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 o sea el tema de las tirolinas es que solo puedes llevar lo que tú puedes portar ¿sabes? se ven más rentables las tirolinas en tiempo y materiales que las carreteras la movida es que si tienes tirolinas si tienes muchas te da igual llevar el el jeep o llevar el camión o como se llame porque directamente vas de tirolina en tirolina dando los paquetes que puedas y ya está vale perfect rango S ya puse a productos químicos en todas las instalaciones afiliadas a la UCA ha aumentado la cantidad de materiales que se puede usar en South North City bueno ni tan mal tío ni tan mal que guay tío el juego este de ser repartidor Amag está súper súper guay tío a mí me está encantando tío tía eh vale destruido ¿y esta entrega? nivel C nuevo récord de negativo creo que esa es la del bot o algo de eso leyenda por dos somos leyenda tío vale perfecto entrega esto vale genial mejora la valoración y ya está siempre políticamente correcto por si me parece Carla siempre jugoso Agustín tío pero vamos que no me duele a mí tampoco veo que me conoces and me puedo ser lo que tú quieras te imaginas vale pues nada ya misión es solo del coleccionista así que no sé lo suyo sería dar un garbe o qué vamos a utilizar el bot este para enviar cosas al chatarrero por ejemplo por qué no pum selecciónelo para adelante con el bot a la pum venga vamos a utilizarlo vale ok pues vamos a meternos en sala privada o qué sí vamos a meternos en sala privada y ahora salimos con el con la furgo hoy no ha aparecido la aurita sí yumbito ha aparecido hasta un rato lo que pasa es que el juego no le llamaba la atención y ha dicho pero sí sí nos metemos donde quieras no pero a menos ah que no es coigo que no es coigo o coito ah que no es conmigo joder tampoco ha aparecido lucía 43 es verdad o sea ya se nota que la gente que tiene números detrás del nombre van apareciendo cada vez menos es normal se deben a 42 canales distintos vale venga saltar todas las cinemáticas por favor vale hemos recibido un mensaje tal vamos a tomarnos un par de monster como debe ser y vamos a continuar yo sigo aquí ya pero Karu tú son tres dígitos lo tuyo es distinto además tu nombre tiene marca de ropa ¿sabes? la ropa Karu es verdad es Atom 38 pero tienes un 0 entre medias no cuenta lo mismo no pondré igual Polansky joder sí al final tenía que salir ya pero tú te llamas Polansky con lo cual tienes muchas similitudes que es con mi apellido y no lo mismo Arvid pero tú me importas una mierda nada te imaginas Karu que no para tú no tío no ha ocurrido lo siento no pasa nada yo soy de esos también de uno Karu vale ok siguiente siguiente cosa que tenemos que hacer ponte la gorra por supuesto nos ponemos la gorrita esa to guapa to fancy y ahora nos ponemos las gafas y nos vamos ya directamente a hacer más recaos hoy creo que vamos a estar haciendo recaos del coleccionista y de y de solo city este o como se llame vale de este emplazamiento más que nada porque nos faltan esas 5 estrellas y luego ya nos faltarían de la primera zona pero bueno tampoco me importa y y nada ya nos podemos ir a la nieve cosa que me apetece un montón tengo otra mitad porque eres físicamente igual que mi primo y con la voz de Alejandro tío mi cabeza zombie soy tu primo en verdad soy buen actor pero soy tu primo todo este tiempo no he querido decírtelo nada no es cinemática o sea no es historia de bebé ok vale he reparado esto nos viene de puta madre te imaginas tío que fuese tu primo de verdad zombie espero que tu primo sea no sé super mayor y super mayor o sea que seas joven y que que folle que flipas sería raro que tú supieras como folla tu primo también verdad sería un poco raro seguramente que no serías el primer primo que sabe como se folla un primo suyo o prima suya pero bueno esos son los dos temas esos son los dos temas son otras movidas Dios mío tu primo es muy feo Dios mío es feísimo tu primo es que veo que cuando bebe monster tío pero la cosa es que les ha importado una mierda que después tire la lata sí queda un poco raro ¿no? eso como dices tío no sé las latas no se tiran ahí eh vamos a pillar metales sí sí voy a pillar metales que me vienen muy bien para construir una carretera me encanta este directo se habla de temas importantes como primo follando como debe ser tío ¿qué esperabas? o sea ¿qué te creías que era esto? el streaming del millor ¿sabes? que nos íbamos a poner a decir ahí what the fuck no sé qué ¿sabes? o sea mientras hablamos de gilipolleces no estos son temas importantes ¿o qué queréis que lo haga? como Mark y locuras ¿me pongo a dar ahí batazos ¿sabes? por la habitación pues no hombre no aquí se habla de cosas interesantes hombre somos un canal parecido a Cristinini como debe ser ¿cómo crees que hemos llegado tío a tener esta monarquía? ¿esta monarquía? ¿a qué te refieres? a esta la que tenemos aquí en el canal no es una monarquía aquí tenemos una tiranía anárquica donde todo el mundo puede hacer lo que quiera pero yo soy el tirano que está ahí ¿sabes? por encima diciendo bueno tampoco te tampoco te motives pero que ¿cómo hemos llegado? pues es fácil estudiando o sea quiero decir es muy fácil saber cómo hemos llegado a esta monarquía lo único que tenemos que hacer es estudiar ¿vale? historia en el segundo de bachillerato temas 1 a 5 lo hice por la endogami gente el jungla no me ha gankeado hostia no la rena hostia que me han hecho las carreteras ya pero por fin me hacen una puta carretera que no haya hecho yo bueno la han terminado porque yo ya la había hecho un poquillo vale vale que me han terminado la carretera que guay vale tío que de puta madre perfecto repartiendo bien a este y a esta así lo conseguimos vale 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 follando entre primos así me río como si fuera ¿sabes? 7 ¿te imaginas? pues si ya hemos puesto ese R cosa que nunca creía que iba a tener este canal pero ha ocurrido vale tengo que ir buscando si hay misiones para el coleccionista aunque no creo ¿eh? y cajitas para Soul Lake City no se llama Soul Lake City pero bueno yo llamo así ese mismo el mismo que he visto y calza la cinemática esa queda bien al principio pero llega un momento ya en el que dices es innecesario o sea la han visto 18 veces ya no me la pongan más vaya autopista joder sus horas nos ha costado ¿sabes? no le hemos echado 80 horas para nada que ahora vamos ya esto está hecho ¿sabes? ahora puedo entregar un montón de paquetes siempre que quiera lo único que tengo que ir es eso haciendo el radar y tal para ver si hay alguna algún que otro paquete perdido y ya está os dais cuenta tío que esas presas no 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 las propuso ¿eh? las presas no nada ingeniero nada tampoco no uy coleccionista uy luego pasa mal vámonos para allá podemos ir al coleccionista primero ya la profusión dios vaya salto se lo pasa que flipas Alfonso es que tengo que tener cuidado porque llevo las llevo las piernicas estas que que hacen los sprints y como no andes con mucho cuidado y demás acabas volando y eso no es bueno mira la barra vaya pedazo de saltos metes tú ¿se han jodido las cajas? creo que no aleaciones como calaciones no 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 ¿dónde está el coleccionista? ¿dónde está la misión? ¿dónde coño está tío? ¿de uno? ¿es esa? vale 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 es esa vale vale es esa no dejes de luchar y tú ahí déjame en paz por favor déjame en paz lo dejas ¿te imaginas que se acaba ahí el juego? ¿qué oyes? no dejes de luchar y se oye a Sam no puedo más esto es el final creo que es motivo suficiente para que lo deje me está animando porque sabe que no lo voy a conseguir y lo deja y se acaba el juego y tú ahí vaya no me lo esperaba vamos a pillar el vale estamos aquí además del coleccionista no creo que sea suficiente para las 5 estrellas para él pero bueno saltar así rápido es como que algo no me importa ya tío uh cuidado que ese es malo vale 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 este me lleva donde quiero subir agarra la cuerda va folladísimo acaba de subir a la escalera como si nada venga vamos analizando entregar carga vamos vale no está mal pero bueno podría ser mejor aún así esperemos que nos valga si es Sam Puentes Samuel Puentes pero si es nuestro gordito respingón ven aquí cara de cacahuete hostia tío este pavo no tenía más valoración pues nada pues no tenemos que subir a estrella ni nada con este pibe tú vale ah que ya está que ha entregado todo a la vez perfecto que no hemos llegado ni a dos estrellas genial pues nada vamos a ver si tiene alguna misión propia ah bueno si que tiene una misión propia si no me equivoco vamos a tener que hacerla vamos a tener que hacerla sí o sí creo que sí que tenía una misión para el mismo sí sí porque tiene pinta de que va a ser importante vale cantidad dos o más sí vamos a hacer la premium vamos es el líder norcoreano es que yo no te imaginas nuestro healer es otaku sí me va a fumar tremendo porrazo mientras aprecia esta maravilla audiovisual joder zombie tú sí que sabes cómo utilizar los streaming y no los demás que seguramente que estéis ahí tan tranquilos durmiendo yo qué sé haciendo una vida de persona aburrida ¿sabes? menos mal que zombie equilibra la balanza entre los porrazos tío han puesto el hijoputa ese ha puesto la lo diré ha puesto la cuerda aquí y ya nadie puede utilizar la escalera una pregunta ¿de qué va el juego? pues sacranad curamá dice bebiendo leche y nesquí los porrazos de los niños pequeños o sea el nesquí la leche es el es lo que va siendo el equivalente a los porrazos o sea lo sabe todo el mundo pero bueno vale voy a ver si tengo pistola de bolas sí vale arma de bolas mejor dicho pistola de bolas suena a juguete bueno pues lo que tenemos que hacer en este caso somos Samuel Puentes ¿vale? que es como estáis viendo aquí un increíble repartidor literal ¿vale? es un repartidor y bueno la movida está en que hubo un suceso llamado Death Stranding y debido a ello pues todos los todos los humanos cuando mueren y su cuerpo se pudren se convierten en lo diré se convierten en bombas nucleares literal bombas nucleares ¿vale? de hecho forman cráteres en el suelo y tal de las hostias que dan y la movida es que ese suceso lo que hizo fue pues reventar absolutamente todo lo que conocemos o sea pero absolutamente todo ¿vale? rollo todas las ciudades y además y se ha perdido la conexión entre las mismas nosotros somos los encargados de conectarlas mientras enviamos paquetes gracias a que tenemos una especie de sistema que se llama la red Kiral y llevamos nosotros con unos pendrives así que es eso es hacer puentes hacer puentes de conexión es un simulador de repartidor de paquetes más o menos sí de hecho nosotros tenemos el hecho de ¿y por qué Samuel y no otros? había otros pero la mayoría de los repartidores murieron debido a las mulas y demás luego el tema de que seamos nosotros y no cualquier otro es por el simple y mero hecho simple cuidado de que tenemos algo que los demás no tienen y es que nosotros nos llamamos somos de una especie que se hace llamar los repatriados que son personas que cuando mueren van al limbo no mueren directamente con lo cual pueden volver al mundo al mundo de los vivos y eso es lo que estamos haciendo mira esto y mira esto boom bueno seguimos con la sencilla nada sí es un walking simulator sí es un walking simulator es bastante de walking simuletear vale yo voy a por mis o sea yo voy a ir a por mi a por la misión y punto no no tengo que hacer otra cosa vale de hecho está ahí nada la movida es que está ahí dentro así que tampoco tengo mucho margen pues nada vamos otra vez aquí y vamos a a realizarlo venga repartidor de ujubits se podría decir que es una que es más una aventura gráfica se podría decir que es un walking simulator con momentos de acción o sea o un juego de supervivencia con momentos de acción es un sandbox o sea no un sandbox no es un mundo abierto miento es un mundo abierto es que no tiene más o sea yo lo llamaría así mundo abierto y pa'lante repartidor de repatriados mira aquí vamos a ver una cosa de inteligencia artificial que no me mola nada y es que si ese vídeo está sentado no puedo ahogarle ¿cuánto os vais? ¿qué os jugáis? ¿veis eso? típico de los videojuegos se ha tenido que levantar para poder hacerlo con cinta aislante no, no no es cinta aislante lo que estamos utilizando es una especie de hilo de hecho ese hilo tiene nuestra sangre literal literal, literal que tiene nuestra sangre tío ese hilo vámonos a ver si me da tiempo a pillar a ese todos los puntos que veo por ahí son paquetes son paquetazos me están buscando no te creas tú que no vale aquí tenemos cosas de la misión así que vamos a pillarla creo que me han visto sí, creo que sí Muegi se corta las venas por la noche con el hilo no, pero es verdad tío, ese hilo nos dicen que tiene nuestra sangre no me explique consola de videojuegos pero bueno para adelante vámonos llevar a la espalda hay más cosas pero no las que no me llama la codicia creo que me están viendo por aquí sí vámonos pum vale, se acabó se acabó el intentar pasar desapercibido ya está ya me han visto ya hay que matar a todos así que vámonos hostia que hijo de puta me ha tirado el paquete vale, perfecto si les anclamos justamente con la lo diré con la pistola de bolas en la cabeza hijo de puta pero bueno dios santo no doy una no doy una colega vale 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 hay que darle espada para que no se pum para que no se liberen de las cuerdas de acuerdo vale ojo lolito ojo ojo lolito ojo lolito dice el cabrón pum a tope con fortnite gracias a fortnite por enseñarme a jugar a este juego hostia en serio pero bueno ya estaría solo versus squad mira ese mira ese se lo tiramos desde aquí buena esa pum pum vale perfecto ya estaría ok pues venga vamos a pillar el resto de la misión y vamos a entregársela al pibe esto está super lejos si ha hecho el polo está alargando el no ir a la montaña porque no sabe lo que le espera hombre por supuesto que estoy haciendo eso cuidado eh cuidado 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 relaja 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 vale 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 me va a comer kiko fumarme un porro y dormir tío buena noche satom muchísimas gracias tío por comerte unos kikos muchas gracias por estar por aquí nosotros no vamos a tardar mucho eh voy a intentar hacer esta misión y yo creo que más o menos así sí sí porque ya son las 4 vale consola de videojuegos antiguo esto es lo que tengo que pillar 3 de 3 así que ya tendríamos todo voy a ver porque a lo mejor tenemos alguna misión por aquí más del del pibe este que no creo nada tenemos cerámica productos químicos vale esto es lo de los productos químicos que puedo hacer cosas con ellos y además me da un poco igual vámonos buenas putas noches eso es así se despide uno buenas putas noches tenga usted vale hay unas escaleras así que vamos para allá tienes que ir corriendo agarrándote la mochila es de un solo jugador sí 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 lo que pasa es que tiene un multijugador tiene un multijugador online donde lo que haces es que cooperas con el resto de jugadores y por ejemplo si a mí se me cae una carga lo puede pillar otro jugador y llevarla por mí ¿sabes? o sea es como una especie de multiverso porque todos somos Norman Reedus que es el personaje protagonista con lo cual ese es raro es un poco raro pero sí macho así va el rollo paranoia sí bastante paranoia de hecho pero mola mola el concepto ese de poder ayudarnos y poder no sé de que si yo hago una carretera tú también la puedas utilizar seguramente estás en el mismo servidor pensé que mi cuenta bancaria se empezaría a aparecer a la de Mancio Ortega tío cuando le diese a ser feliz porque estás suscrito con lo cual ya es fácil de que esa cuenta bancaria vaya cada vez mejor pero poco a poco poco a poco tío o sea Mancio Ortega el primer paso que hizo fue suscribirse a mi canal y luego ya pensé que me mataba ¿qué pasa Rivas? ¿qué tal estás? pensé que me partía el puto alma que no había ya quien me rescatase vale este pío está aquí yo he visto muerte ya ha habido un momento que me he resignado diciendo me caí pero total hay que saltar vale 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 ok 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 ¿dónde están las escaleras? ahí ya saltó un cojón sí 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 qué cute es Alfonso Alfonso bala un huevo tío Alfonso es súper súper cute el cabro no puede ser más cute oh si el Dr. String ya ha dicho he visto todos los posibles te salvas en este ay que tal Rivas tío ¿cómo te va? te he estado cotillando siempre por Instagram y demás en la nice one ay su puta madre chaval ¿pasa con las escaleras? yo que sé héroes tío no tengo ni idea de qué pasa hoy con las escaleras vale tío perfecto perfecto vamos a entregar la carga la vamos a entregar bien como a mí me gusta gorda gorda y dura la carga y bastante limpia pasa tío que fui todo loco tío para saltar con el coche y caí lo cual vi la primera semana de videojuego vi como había caído un coche y se había quedado da la vuelta como le gustan las consolas aquí a nuestro primo a Dr. Tobayashi se va a hacer unas reviews ahí en IGN que flipas por favor dame mucho valor muchas estrellas quiero rango S ojito que es premium está mejor que Red Dead gorrudo es distinto es distinto no tiene nada que ver tío es distinto el juego es que es una movida completamente distinta a a a Death Stranding Red Dead Redemption cada uno en su en su historia en su lore y en sus mecánicas es muy bueno o sea Red Dead Redemption es la polla la pollísima para sentirte un vaquero y hacer tus movidas y la historia también está bien pero creo que la de Death Stranding por lo menos a nivel de misterio la historia mola muchísimo más o sea el mundo de Death Stranding quieras o no es uno completamente inventado y original y eso mola un huevo o sea lo que estamos viendo en Death Stranding lo hemos visto en muy poquitos sitios y eso y eso es lo que de verdad hace que este videojuego además sea mucho más interesante que muchos pero vamos que es un juegazo madre mía tío gran remesa de videojuegos este pavo parece que solo tiene misiones de recoger cosas pero bueno pues nada vamos a hacerlas voy a tener que ir haciendo misión de estas todo el rato ¿verdad? creo que sí espérate 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 no cancelalas cancelalas sí porque las quiero hacer premium todas así que selecciono el premium por supuesto peso mínimo de carga 12 kilos vale y y y y y y hemos dicho que este vale entonces peso mínimo de carga entrega premium tal vale y entonces las aceptamos y pa'lante en ambos las calles son bastante frecuentes eso sí, ¿verdad? gorda grande dura tío jejeje no, pero gorrudo te puedo decir que si te molan los videojuegos así meditativos lentos y donde la historia es importante y a ti te gusta ambos te van a molar o sea Red Dead Redemption hace muchísimas cosas mucho mejor que este videojuego o sea como shooter Red Dead Redemption es mejor shooter como variedad de mundo abierto incluso yo diría que infinitamente más pero este título es muy muy bueno en lo que hace con la gafa pues está como muy mal ¿verdad? así me gusta si te molas el juego que cuando se termine te deja un vacío en el cuerpo seguramente que sí seguramente que sí Rubén sí porque a la peña le está pasando eso y yo ya me las veo venir porque ya me las veo vamos ya ha habido gente que lo ha dicho y entiendo pues que va a pasar lo que va a pasar vamos que va a pasar lo que va a pasar que que va a pasar cosas ya está vamos a hacer ese salto vamos a pillar eso vamos a pillar esta misión ya que la tenemos aquí al lado total ¿dónde está tío? porque ha desaparecido ah que están ahí en las vale vale que están aquí que las tienen los malos ¿cómo grande es el doble salto con ese esqueleto? pues así ah el doble salto no lo sé cuidado que no tengo mucha batería para estar saltando ahora que me acabo de dar cuenta por cierto así que dejémonos de doble salto espero que no haya gente que robe bebés tío después de terminar Death Stranding espero que sí ¿te imaginas tío? persona después de jugar Death Stranding empieza a robar bebés en serie vale vamos a pillar esto soporte multimedia esto no o sí no esto no porque es meteorológico esto tampoco esto tampoco vale pues yo creo que ya podría pillar metales y todo eso pero es que me da un poco igual y más en esta zona donde ya hemos hecho las carreteras vale llevar a la espalda vale perfecto así que sin problema o sea es la culpa de los bebés robados tía los videojuegos ¿te imaginas? tío cabrones no me digáis nada o sea yo sé que algo le pasa a bebé pero no sé lo que le pasa espero que no lo robe nadie lo roba la chavalita ¿te imaginas? que es la mala me daría espera deja de correr subnormal no voy a poder dar los saltos por cierto no voy a poder dar turbosaltos mierda que te case ya tío metería a alguien un bebé en una pecera en almíbar ya sabéis que los bebés son en almíbar fuck menos mal que salta bien que si no te has acojonado que se me ha acojonado es que como me caiga la hostia es pero vamos infinita la hostia es bastante tocha vamos a pillar más carga pinky y pinky perfecto llevar a la espalda no pum pum vale buzón de mula a ver que tenemos por aquí si tenemos alguna misión que tal nada nada cero problema pues nada venga bueno para el siguiente directo queremos montañas que me tienes en ascuas iremos a montañas pero no creo que bueno primero voy a conseguir la valoración yo creo 5 estrellas en el coleccionista lo más seguro porque ya que estamos aquí tío me sabe mal no hacerlo pero ya veremos tío ¿no tienes CQP? hostia pues si si que tengo si que tengo si que tengo pero bueno vamos a seguir del tini ahora de monto pero si es verdad que tengo CQP tío podríamos hacerlo esconder los buzones y son artistas tío son increíbles genios del esconder del esconderejo ¿sabes? no del escondite pero si podría poner un CQP directamente y cargarle las piernas pero bueno que me de un poco igual tampoco quiero hacer el super sprint a ver así reparamos un poquillo lo sentimos tiene CQP y yo llorando no doctor buenos días Quique ¿qué pasa? ¿cree que me recuperaré? y él y él no se recuperará del CQP nadie se salva bueno mira cuál es tu construcción con más likes se puede ver incluso en el este igual que lo de las horas y demás tiene que ser una carretera tío ¿qué se puede ver aquí en enlaces puente? entiendo vale este soy yo unidad de carga entregadas tal peso total de las cargas total de me gustas recibidos entiendo que tiene que ser otros jugadores tiempo distancia altitud máxima pase de calzado visitas a la grita ¿dónde está? pincha tu nombre con el botón lateral cambias de menú ¿cómo que con el botón lateral? ¿a qué te refieres con botón lateral? ¿con el L1 o R1? ah vale botón lateral joder me ha pillado esto estructuras o social otros jugadores no entiendo que sea estructuras cambiar orden orden por total de me gustas vale pues es un puente 1666 es el puente madre mía he puesto una ojito 1600 un puente ojo yo haciendo el hacedor de puentes los buenos puentes he puesto 3 pero vamos no soy un gran influencer de las escaleras por lo que estamos viendo ni de los puentes por los brinches por los puentes la peña da pocos likes yo estoy dando pocos likes al principio es verdad que me puse a dar likes cuando utilizaba cosas pero llega un momento en el que estás ya tranquilamente yendo tan deprisa que no te das cuenta o sea yo ya no doy likes a las cosas o sea llego aquí y digo pues vale de hecho mira no me a ver unos leques coño si si usas uno si claro pero esa es la movida que dices joder si te pones a dar likes vale le puedes dar un montón te puedes creer que acabo de caer que brinches joder kurama le pasa lo mismo a kojima kojima a una semana de sacar el juego dijo hostia puta que le he llamado bridge que le he llamado bridge que esos son puentes en español si en la carretera se dan un montón automáticos yo tengo un huevo de hecho de la carretera o sea pero un montón vamos yo creo que el 90% son de carretera vale este todavía no le tengo así que le puedo dar así pero no lo voy a entregar whatsapp bridges who is bridges bro vale pues vamos a entregar esto pues creo que lo vamos a dejar por aquí ya que mañana me toca mazo de traqueteo hola 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 y tú que te calles por supuesto que sí vuelta ayer que pasan bridges son puentes ya son puentes en inglés no en español en español son bridges tienes razón has ganado me mentiste me mentiste dijiste que íbamos que íbamos a la nieve no he llegado no he llegado putas estrellas tío dios santo que desgraciado soy este pibe nos vamos a tirar 6 años para que nos dé las 5 estrellas para que sirve la moneda del canal realmente para nada realmente para divertirte un montón aceptar encargos que tenemos que tenemos por aquí encargos para otros pero que mierda es esta vale voy a voy a hacer una cosa pum estos dos con bots a tomar por vámonos por aquí para adelante vámonos por un plazo fijo exactamente bueno amigos repetid conmigo 3 2 1 nos vamos todos